Y si tú la ves, te hablará de él Lo conoce bien, fingía un papel Si te rompe ese corazón Dime a quién le llamas amor Llorando sin saber por qué Pero habrá otro que remedie ese dolor Si te rompe ese corazón Y a tú no le llames amor Cuando muere una relación Alguno de los dos es el que dice Ya no te quiero, ya no te quiero Ya no te quiero, ya no te quiero igual Ya no te quiero, ya no te quiero Ya no te quiero, pero te quiero, hermano No comprendo, pero aprendo Que si amas a ciegas, terminas sufriendo Hace frío, está lloviendo en tu corazón por él Si te rompe ese corazón Dime a quién le llamas amor Llorando sin saber por qué Pero habrá otro que remedie ese dolor Si te rompe ese corazón De estar con los homies Quieres saber dónde La suerte se esconde Porque tienes preguntas que nadie le responde En realidad En realidad tuvo su oportunidad Tu prioridad busca amor de calidad En realidad En realidad tu voz oportunidad Ya no sufras por él Con prioridad busca amor de calidad Si te rompe ese corazón Dime a quién le llamas amor Llorando sin saber por qué Pero habrá otro que remedie ese dolor Si te rompe ese corazón Ya tú no le llamas amor Cuando muere una relación Alguno de los dos Es el que dice Me quedé de la calle Dime a no Los tiempos cambiaron Vale Ya no te quiero Yo De la calle De la calle De la calle Dime a no De la calle Gracias por ver el video